Buenos días amigos, aquí inicia una aventura por México y no estoy solo esta vez, estoy con Alexis que nos trajo con este hermoso BMW y esta vez vamos a estar visitando donde bro, donde nos has traído, estamos en las pirámides de Teotihuacán si, tiene una historia arquitectónica muy bonita que lo hemos escuchado a grosso modo ya viene un guía que es arqueólogo que es un buen vendedor, ya lo van a conocer que nos ha vendido muy bien vamos a tomar unas motitos, vamos a manejar, va a ser un día divertido, parece que va a ser calorcito ya son casi las 10 y media de la mañana, amigos suscríbanse si es que no están suscritos hay una avenida que sale de frente del bajamento piramidal de la luna y corta la gran ciudad de norte a sur es conocida como la calzada de los muertos, también conocido como el panteón azteca aquí tenemos una pintura mural del puma, templo del agricultor hemos tenido una introducción bastante interesante para empezar pues no se llaman pirámides, se llaman basamentos piramidales para la adoración de dioses de las montañas y eso nos va a explicar más adelante ya tenemos las motos, vamos a avanzar con estas motos miren esto se acelera con esto se prende con esto y acá tiene una palanca para acelerar bueno para acelerar es esto ahí tiene una palanca para dry, para neutro y para retro esto se siente raro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un taller tradicional familiar de chiviana Se transforman piedras que salen de las minas locales En figuras, en souvenirs, en piezas que mata de todas con brasil ese asesor Nunca te olvides que la plata del mayo y la tierra de chiviana Repitan todos Agüita fresca de las verdes matas Agüita fresca de las verdes matas Tú me tiras, tú me matas Tú me tiras, tú me matas Tú me haces andar a gatas En la primera parte lo que hemos visto es parte de la cultura Y parte de la infraestructura de todo lo que es Teotihuacán Una parte en donde las construcciones se han mantenido durante muchísimos años De hecho, construcciones que han iniciado 3000 años antes de Cristo Y las construcciones han sido formadas en base en la que el agua no podía Bueno, el agua tenía que irse a un solo lado Hay viaductos por debajo de todas las construcciones También vimos pinturas que se han mantenido por más de 3000 años Nos explicaron parte de estas pinturas De cómo han sido formadas en las paredes Y con varias plantas que son de acá de México Bueno, es lo poco que he podido entender Está interesante Y en la segunda parte también pudimos ver acerca de la planta del Magüey Que en su época ha sido clave para el desarrollo de toda la sociedad de Utihuacán Lo han utilizado como, bueno, tenía la fibra para coser También lo utilizaban como vitaminas Tenía propiedades curativas Y la punta de esta planta que trae como una espina gigante Lo utilizaban para cazar Bueno, en general Y también acerca de la piedra obsidiana Que es una piedra que únicamente puede ser tallada o cortada con el diamante Y de hecho lo que estamos viendo acá son pues figuras Que representan mucho la cultura azteca La cultura de Teutihuacán Que han sido talladas de esta piedra Y que se vende como un souvenir Estoy con abrigo porque no hace, pues no hace mucho calor Hay un frío que se siente En esta tercera parte, lo estoy viendo de esta forma Vamos a irnos a la parte turística O sea, la parte en la que vamos a sacarnos fotos En la pirámide Amigos, bienvenidos Muchachos, les doy la bienvenida a la zona turística de Teotihuacán Aquí les voy a comentar Esta es una parte de la pirámide Pero para tener una vista más privilegiada Vamos a irnos hacia el otro lado Y pues ahí vamos a poder sacarnos más fotos El animalito era colocado en zonas específicas Y se dejaba marito Casi termina nuestro día de tour Entramos al restaurante La Caverna Y pedimos todo eso Si están viendo mi rostro Súper, hiper, mega cansado Es porque sí O sea, no hemos grabado muy bien el video Pero sí ahí tienen cortos Que pues explica lo que hemos hecho en todo el día Ahora mismo estoy aquí en el aeropuerto Esperando a nuestro próximo vuelo A nuestro próximo final A nuestro próximo destino Y pues eso sería otro video Si todavía no te has suscrito Suscríbete acá abajo ¡Suscríbete al canal!